¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar patitas de puerco en vinagre, facilísimas y deliciosas. ¡Acompáñame! ¡Están deliciosas! ¡Te van a encantar! Los ingredientes que necesitamos para cocer las patitas son 2 kilos de pata de cerdo, que son aproximadamente 4 piezas y las vas a pedir partidas en 4. Un trozo de cebolla de este tamaño, 2 dientes de ajo, 2 pimientas gordas, 2 hojas de laurel o su equivalente en tamaño, una cucharada de sal de grano y agua suficiente para que todo el tiempo estén cubiertas las patitas. Comenzamos enjuagándolas perfectamente. Una vez lavadas, las vamos a revisar una por una. Te recomiendo conseguir de la mejor calidad posible esto para que te salgan bien limpias. En dado caso de que alguna de ellas tenga pelitos, te recomiendo quitárselos ya sea con una fincita o con un rastrillo que esté nuevo. Una vez que ya las revisamos, las volvemos a enjuagar y ahora sí las vamos a poner a cocer. Ponemos la cebolla, pimientas gordas, dientes de ajo, hojas de laurel y sal. Y encendemos el fuego a fuego alto. Y aquí las vamos a dejar a que se cuezan. Ha pasado media hora, ya está hirviendo, en este momento vamos a retirar toda esta espuma. Y las dejamos que se sigan cociendo. Ya prácticamente están cocidas las patitas. El resto de los ingredientes que necesitamos son 5 hojas de laurel o su equivalente en tamaño, 5 clavitos de olor, 5 dientes de ajos, 10 pimientas negras, un trozo de cebolla de este tamaño, 2 zanahorias, que estas son opcionales, al igual que si le quieres agregar unos chiles cuaresmeños o jalapeños, también son al gusto. Yo solamente utilizaré zanahoria. Una cucharadita de orégano o mejor, anas secos, lo que tengas a la mano. Una cucharadita de azúcar. Una cucharada de sal de grano. Dos tazas de vinagre blanco, de manzana o de piña, del que tú tengas o del que más te guste. Yo utilizaré blanco. Ocho tazas de agua y aceite. Lavamos perfectamente las zanahorias, las pelamos y las partimos. Y el trozo de cebolla lo partimos de esta forma. Por mitad. Y después en tres. Después de dos horas a fuego alto, le apagamos al fuego y las vamos a retirar del agua donde se cociera. El tiempo de cocción depende de la intensidad del fuego de tu estufa, tamaño de la olla y cantidad de agua que pongas. Tú le puedes poner menos o más tiempo dependiendo de si te gustan más firmes o más suaves. Solamente cuida que no se vayan a desbaratar. Sabrás cuando ya están, porque un tenedor entra fácilmente. Yo ya lavé mi olla y ya la sequé. Enseguida voy a poner a calentar un poco de aceite. Aproximadamente una cucharada. Una vez caliente el aceite, ponemos los dientes de ajo y la cebolla. Y lo vamos a estar moviendo durante un minuto. Pasado el minuto, agregamos las zanahorias y si así lo preferiste, poner también los chiles. Lo vamos a estar moviendo durante un minuto. Enseguida ponemos los clavos de olor, hojas de laurel y pimienta. Al igual que la cucharadita de mejorana u orégano seco, lo que hayas preferido. Solamente que esta la vamos a triturar un poquito. En este momento agregamos las ocho tazas de agua. Las dos tazas de vinagre del que hayas elegido. Cucharada de sal. Cucharada de sal. Y el azúcar. Lo mezclamos un poco. Y enseguida vamos a agregar las patitas. Recuerda que todo esto lo estamos haciendo a fuego alto. La cantidad de vinagre es al gusto. Si tú así lo prefieres, puedes ponerle más o menos. La cantidad de azúcar que pusimos es para equilibrar el grado de acidez del vinagre. Las vamos a mezclar un poquito. Y aquí las vamos a dejar a que hierva. Una vez que hierve, rectificamos de sal. Si es necesario, agregamos más al gusto. Y así le voy a agregar un poco más. Le voy a agregar una cucharadita extra. Lo mezclamos y dejamos que sigan hirviendo. Después de 25 minutos, desde que pusimos las patitas junto con el vinagre y agua y todo lo demás, le apagamos al fuego y ya están listas. Así como están, ya las puedes comer, pero al tratarse de un encurtido, lo ideal es dejarla reposar de 6 a 8 horas o toda la noche dentro del vinagre para que así tomen un mejor sabor. ¿Ya viste qué fácil es hacer estas deliciosas patitas de puerco? Ideales como botán en tostadas o tostadas. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas para que pongas manos a la obra. Ahí van a estar también la receta de los chiles en vinagre y las donas caseras que son súper fáciles de hacer. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil. Es completamente gratis. Comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y dale dedito arriba a esta receta deliciosa. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Y le ponemos un poco de salsa picante, unas gotitas de limón y sal. O como tú lo prefieras, yo aquí me la voy a preparar como botana. Y ahora sí, ahí vamos. ¡Ay, qué rico! Se está haciendo pátala. ¡Mmm! Súper suavecitas. ¡Mmm! Están deliciosas, te van a encantar. ¡Mmm! Están deliciosas, te van a encantar. Están deliciosas, te van a encantar. Están deliciosas, te van a encantar. Están deliciosas, te van a encantar.